Levanta sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Más que otra Te amo más que mi vida 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 Yo viví, antes que el diablo diga, como mi mente, ya lo encargo, entre los muertos, ahora estoy, tierra de voces en mi mente, queriendo que alguien me escuche a la noche y me saque de aquí. Nunca antes fue así, mejores días yo viví, antes que el diablo diga, como mi mente, ya lo encargo, entre los muertos, ahora estoy, tierra de voces en mi mente, queriendo Jesús, escátame, libérame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!